Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal y ahora estamos jugando con una cámara de video de USB que nos presta a Sergio y parece mucho mejor la calidad de sonido de todo entonces es necesario descubrir dónde puedo obtener mil pesos o algo para comprar uno pero parece mucho mejor y ahora vamos a continuar en la exploración de comandos de la terminal entonces vamos a la página web de Linux Cabal o podemos ir directamente a wiki punto cabal punto MX o a click a la liga en la página web uno al otro se va al mismo lugar y vamos a cursos estamos al tele sí ok tenemos la resolución correcta y vamos a comandos de la terminal y allá vamos a chage chage este es muy muy buen comando por administradores de sistemas pienso que en mi curso enseña a la gente cómo cambiar los parámetros que podemos manejar con este comando con el editor vi en el archivo de shadow pero actualmente podemos usar este comando chage change age para manipular esto entonces vamos a ampliar el tamaño un poco para verle mejor o a verle chage chage change age es un comando que usamos para cambiar parámetros del login del usuario entonces probablemente lo mejor usarle con derechos de root otra vez yo no sé que para negarte mucho acceso y cualquier entonces aquí vemos que vamos a cambiarnos a root y ok vamos a agregar un usuario para jugar vamos a hacer un usuario paraliamo estudiar vengar catoxua vamos a nuestro terminal él y vamos a comandos de la terminal y vamos a add user add prueba con mayúscula y dice no con tus derechos entonces vamos a adquirir derechos, y cual es mi nombre porque estoy aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cd a tilde rrc comandos de la terminal otra vez y vamos a user add prueba 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 ah, él dice prueba existe entonces vamos a matarle user del menos r prueba prueba ok, prueba no tuve correo que bueno y vamos a agregar un usuario que se llama prueba ok so tenemos un usuario nuevo y el usuario nuevo vamos a ver so el comando ch ch con menos menos help nos da instrucciones como usarle ch opciones y por qué usuario login y tiene varios pero no muchos cosas mira no tiene la versión no puede preguntarse su versión entonces ¿de dónde ven este comando? podemos rpm menos qf por el archivo que se llama which ch age con un espacio y él va a decirnos que obtuvimos el comando ch age de shadow utils entonces si por alguna razón no tiene el comando y recuerdas que posiblemente depende del nivel de seguridad que estás usando en tu instalación posiblemente solo disponible ch age a root y si no está debe checar si tiene el paquete shadow utils instalada porque es donde ven este comando si escribimos ch clear ch age menos l él va a reportarte el estado del usuario si le dice que usuario prueba normalmente no agrega un usuario con un nombre que inicia con mayúscula otra vez él no va a recibir correo por cierto no va a recibir correo no es ilegal pero no va a recibir correo ok so menos l prueba nos dice que el último cambio de contraseña fue el 10 de mayo que es ahora el último porque es el nuevo password expires su contraseña no va vencerse password inactive no account expires no mínimo número de días dentro de cambios ninguna máximo muchos y número de días antes que vince la contraseña que va a gritar siete pero no va vincer entonces es relevante so te da un reporte menos l a decirte que pasa y donde obtiene toda esta información grep prueba a etsy shadow porque es donde tiene toda esta información aquí en todos los campos mira es vacío este campo vacío este campo este es número de días antes de grita este es el número de días adentro de cambios cualquier es aquí es número de segundos que le da la la contraseña so todo adentro de shadow y actualmente puede cambiarle con vi so vamos a jugar un poco aquí vamos con el parámetro menos m a decirle que antes de todo que es menos m mayúscula porque existe mayúscula y minúsculo max days él dice a poner el máximo número de días antes que el password se cambie so él dice cuánto tiempo dura esta contraseña reseña so vamos a ponerle a menos m diez por prueba y después mira el menos l prueba password expires y mira diez días después de la creación mira mayo veinte son mayúscula m para decir cuándo va a expirar cuándo va a vencerse y el número de días entonces si le pongamos menos m noventa días él va a ser el ocho de agosto que él va a vencerse con mayúscula m con el e vamos esta es por expiración de la contraseña pero podemos poner una expiración de la cuenta por ejemplo si tenemos un empleado temporario que va a venir a ayudarnos por diez días para poner datos en el envase de datos y después se va y no queremos olvidar a quitarle podemos decir que en diez días su cuenta va a expirarse entonces diez días va a ser el veinte vamos a decir el veinticinco quince días en quince días entonces dos mil catorce mayo veinti aprueba su cuenta vas a matar es relevante su contraseña la cuenta va a vencerse va a expirar y mira menos l me voy a poner esta más grande y otra vez y clear y bueno entonces aquí la última cambio el último cambio de contraseña fue ahora a la fecha de creación la contraseña va a expirar el ocho de agosto pero es casi irrelevante porque la cuenta va a expirar el veinticinco antes de la contraseña so recuerda dos conceptos la cuenta puede expirar y la contraseña si la contraseña expira es solamente que va a forcearte a cambiarle pero si la cuenta expira fin de cuenta fin de fin de historia fin de usuario hasta luego baby podemos decir que si cuantos días de inactividad por el usuario antes que se muera su cuenta pongamos esta y ahora mira si la contraseña está inactivada entonces después del 18 él tiene 10 días esto dice él tiene 10 días después del 18 a renovar su contraseña que es relevante en este caso porque su cuenta se murió pero si su cuenta no se murió tiene 10 días después de la expiración de su contraseña a cambiarle a renovarle con menos y inactividad y que pasa si no le renueva esos 10 días él debe explicar porque es necesario por el administrador ir a ponerle para él y espero que fue en vacación o fue en hospital o algo muy en serio y como dice todas las cosas se reflejan grip prueba porque vamos a ver los valores en Etsy shadow porque es el trabajo de ch age a poner valores aquí a poner valores recuerdas anteriormente los fue vacío fue dos puntos dos puntos dos puntos no más ch age está cambiando los valores para ti puede cambiarle con vi sirve también pero más divertido en esta manera menos m pequeña menos m pequeña es a decir que después de cambiar la contraseña no puede cambiarle otra vez por x número de días entonces vamos a es minúscula m no mayúscula entonces dice cinco días después de cambiarle entonces la cambiamos el 10 de mayo entonces no va a ser posible cambiarle otra vez antes del 15 de mayo cinco días vamos a ponerle so el 10 de mayo aquí number of days between password change cinco entonces si me voy ahora a cambiarle vamos a ver su menos prueba ok soy prueba y password y oh pero él no tiene uno hola ups password no tienen contraseña pero él no va a permitirme él no va a permitirme porque es necesario esperar cinco días so control d regresamos a usuario normal no no a root discúlpame ecd a tilde rrc comandos de la terminal y entonces son los parámetros que tenemos si quieres matar el password aging todos los parámetros usa este no este comando aquí so que dice que dice este comando días después de cambiar la contraseña antes que puede cambiarle otra vez cero el menos m cuántos días dura la contraseña hasta el fin del mundo menos i negativo uno vas a matar la inactividad menos e expire va a matarle menos uno por usuario prueba entonces él no grita y menos l y mira se regresa como normal la contraseña estaba asignada ahora y él no va a matarse no va a expirarse no tiene cosa de inactividad no expira y si no recuerdas todos los parámetros no te preocupa solamente pongo ch age prueba y mira minimum minimum password age so tal vez 90 días maximum password age oh tal vez maximum debe ser 90 días last password change esta fue ahora password expiration warning so va a gritar siete días antes password inactivity tal vez cinco cinco días expiration expiration date Tal vez 2014-2025. Va a matarse a Navidad. Y actualmente tuvimos un error. Vamos a hacerle otra vez. Y mira los valores cambian. Ahora, minimum password age. Esta queremos a cero. Y esta noventa, Navidad, bla, bla. Y menos L. Prueba. Y mira. So, puede cambiarle un parámetro a la vez para indicar el parámetro con menos E mayúscula, menos I mayúscula, menos M mayúscula. O puede solamente poner CH age prueba. Y él va no solamente mostrarte el valor ahora, pero darte la oportunidad a cambiarle. Y después, el menos L. Vas a mostrarte el resultado. Y puedes, solamente para jugar, poner tu grupa prueba a Etsy Shadow. Y vas a ver, o prueba, prueba. Y vas a ver que los valores que indicamos aquí, actualmente es en interpretación de los valores allá. So, CH age por administradores, puede forcear a los usuarios a usar mejor seguridad. So, preguntas. Buen comando, CH age. El segundo comando que vamos a ver, porque vamos a usarlo para explicar el siguiente después de él, es LDD. LDD es un comando a decirnos qué bibliotecas dinámicas está usando para el comando indicado por su argumento. Entonces, la mayoría de los comandos ahora están compilando contra un biblioteca dinámico. Entonces, solamente mantiene todas las funciones en la biblioteca en un lugar, y cualquier programa puede accederle y usarle, sin reescribirle millones de veces, sin necesidad de actualizarle millones de veces, cada vez que quieres actualizarle. Solamente dice, oh, yo quiero printf, y él va a ir a STD, out, o cualquier, para obtener, live STD, para obtener la función. Y LDD te dice, contra qué bibliotecas dinámicas está compilado el comando. Bueno, podemos escribir, después de LDD, menos menos help, y él nos dice cómo usarle, menos LDD option y archivo. Y tiene, yo no veo versión, oh, tiene versión también, menos menos versión. A mí me gusta ver la versión porque él me dice qué paquete, en qué paquete vamos a encontrar el comando. Él dice, pero en él, no. Él no nos dice, en qué paquete vamos a encontrar el comando. Él dice, LDD GNU Live C, versión 2.18. Entonces, si queremos ver dónde vamos a encontrarle, podemos RPM, porque estoy usando Mageia, que usa el Red Hat Package Manager, menos QF, para preguntarle por el archivo que se llama, which LDD. Y, oh, ok, es parte de, él dice aquí, GNU Live C, y cuando instalamos, GLib C, 2.8, cualquier. So, cuando instalamos, GLib C, vas a obtener LDD. Si no instala, GLib C, yo no pienso que tu sistema va a servir. So, si tienen, si tienen LDD, tiene LDD. Ya bueno. Entonces, vamos a usar LDD contra LDD contra Bin Bash. Y, él dice que él está compilado contra el LibTinfo, que está en Lib64, LibTinfo SO.5, LibDL, que actualmente es aquí, LibC, aquí, y LibLD Linux. Está aquí, y no es un archivo, no vas a encontrarlo en ningún lugar. Solamente es parte de LibC. Y es porque no te dicen en qué carpeta está, porque no está en carpeta. Entonces, no es necesario buscar por él, es parte de GLib C. Entonces, te dice que, si no existe una de las bibliotecas, no va a correr Bin Bash. Pero Bin Bash corre bien, entonces, estoy cierto que todo esto existe. Y puede checarlo. Puede, L, S, menos A, L, 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 y, L, y, L, y, L. existen. Puede ver, todo existe. Y parece que son ligas a otras cosas. Pero todo existe. Entonces, es LDD. A veces, actualmente, LDD está compilado contra la biblioteca, pero no está usándole. Solamente él está, yo no sé, tal vez anteriormente lo usé y no más, yo no sé. Puede ver por qué Bash actualmente está compilando contra la biblioteca donde él no está usándole. Menos U, unused, no usado. Y él te dice, él tiene independencia directa a esta biblioteca, pero no está usándole. Entonces, tal vez si vas a recompilar tu Bash, puede eliminar esta biblioteca. Menos U. Tiene otro comando, menos V, a decirte mucha información. Mucha información. Te dice la biblioteca y después tiene toda esta basura. Que, mira, son 2.3, 2.14, 2.15, 2.4. Que, parece que, cada una de las versiones son compatibles con esta versión. Libse 6. Porque, en un lugar se llama Libse 6 y en otro lugar se llama Libse 2. Es curioso, pero es verdad. Por eso está en las ligas, ¿verdad? Sí. So. Mucha información. Es casi todo. La cosa importante es que, si no sirve tu comando, la primera cosa, tal vez, él le dé el comando a ver si, tal vez, falla o falta en Biblioteca Dinámico. A veces vas a ver que él estaba buscando por él y él. Y actualmente no existe. Existe, tal vez, Lib64, LibDL.SO.2.5. Pero no solamente .2. Entonces, en este caso, probablemente puede crear una liga a 2, a 2.5. Y después, él le dé config para re-registrarle y probablemente va a servir. Muchas veces puede corregir un pequeño problema solamente con una liga. Muchas veces. Entonces, LDD, preguntas. Buen comando. Y vamos a usarle ahora para ver cómo sirve churrut. Para ver cómo sirve churrut. Lo vi a veces que ellos están llamando de un usuario que está corriendo en cárcel. En jails. Pero la cárcel está creada con churrut. Churrut puede declarar que una carpeta en el sistema de archivos es la nueva root del sistema y usuarios no pueden ir arriba de este lugar. Namede sirve con esta. Namede Bind. Él está en un ambiente churrut en var, lib, namede que es el nuevo root. Entonces, él no puede subir de var, lib, namede. Él no puede ir a var. Él no puede ir a Etsy. Él no puede ir a dev en user. Y él no puede ir a ninguno de los lugares arriba de var, lib, namede. Porque él está corriendo en una cárcel. En jail. En churruted environment. En ambiente churrut. Que dice var, lib, namede. Es su root. Root, raíz. Y nada existe arriba de él por él. ¿Por qué? Porque Namede Bind está abierto a todo el mundo. Tienen macero a la puerta 53 UDP y TCP con un bienvenido con salsichas, galletas, vino, todo. Está totalmente abierto otra vez. Él no sirve. Y es porque él está abierto con bienvenidos y todo. Pero en un cárcel donde si puede craquearle no puede subirte arriba de su ambiente. tal vez puede destruir archivos que él está usando pero no va a tocar el sistema. Y churrut está usado por esto. También muchas veces es necesario corregir problemas o una buena cosa perdiste tu contraseña de root. Puede bootear con un CD de instalación y al punto donde tiene el sistema operativo puede ir al terminal y puede montear tu disco duro y montear todas las partes adentro y después puede churrut el punto de montaje de tu disco duro y todos tus archivos a la carpeta donde está monteada y después registrar las bibliotecas y cambiar la contraseña de root ya. Con churrut. Churrut es muy útil. bien. Y vamos a ver un poco cómo sirve. Para ver cómo sirve vamos a crear una carpeta que se llama user churrut en la carpeta y vamos a hacer con el usuario root porque otra vez pasa grita. So, me voy a crear una carpeta user churrut que no existe pero ahora existe lo creé. Después me voy a cambiarme allá. entonces pwd estoy en user churrut la nueva carpeta ls menos al está vacío es nuevo. Me voy adentro de él crear carpetas. Me voy a crear una carpeta bin una carpeta etsy live64 var y home. Qué bueno. Tengo carpetas todos vacíos. Y después me voy a ldd a bash. Y él me dice qué bibliotecas son necesarias para funcionar bash y si me voy a churrut en ambiente a esta carpeta debe hacer un bash. Pero al momento que churrut a esta carpeta él no existe más live64 porque churrut va a ser user churrut y no puede ir arriba cuando me voy a churrut entonces si quiero un live64 live dl por bash debe crearle adentro de mi ambiente nueva. Entonces me voy a copiar yo tengo el comando con el ls y yo recuerdo él me voy a copiar todas las bibliotecas que son necesarias para usar bash a lib64 ls menos al lib64 allá entonces si usa bash adentro de mi churrut él puede descubrir sus bibliotecas dinámicas tal vez debe poner bash en mi ambiente también o él no va a descubrir ok so me voy a cp binbash a bin buena idea y me voy a asegurar que es ejecutable si por mundo que bueno so tengo binbash también y después me voy a churrut esta en mi ambiente me voy a crear en jail que dice la raíz nueva ahora la raíz ls menos al raíz es la raíz del sistema pero pero me voy a churrut crear una raíz nueva a user churrut y ahora ls menos al raíz oh no tengo no tengo nls menos al oh y mira yo tengo no nombre por qué tenemos eco oh tenemos eco recuerdas eco asterisco tenemos nuestros carpetas bin etsy home life 64 y bar aquí pero es raíz entonces no tenemos ls no tenemos ls quiero ls ok exit para quitar el churrut porque lo puse como root y me voy a ldd which ls y y él me dice que él es parte de el c que es aquí libcap so ls menos al live so qué tenemos tengo libcap no ok necesito libcap libacl tengo él libatrib y tengo él so necesario copiar algunas otras bibliotecas so cp él y él y él tenemos él y tenemos él también a live 64 64 ok y la ls live 64 y ldd which entonces dice que necesito libcap tenemos libacl tenemos libc tenemos libatrib tenemos y ldlinux tenemos so parece que tenemos y vamos a cp cp which ls a bin y ls menos a l bien tenemos so vamos a churrut otra vez somos en ruta otra vez vamos a poner bin ls y mira bin ls menos a l tenemos ls pero no tenemos nombre que triste entonces cuando vamos a crear en jail tal vez por un servidor ftp anónimo que tal también debe correr en jail donde su raíz es var ftp y su primer carpeta es pub y incoming es en jail si vamos a crear en jail mira no tenemos dueño grupo porque en etsy no tenemos password no tenemos group pero cero siempre es root no richard es root pero si ponemos etsy password etsy group etsy shadow en etsy y eliminamos toda la información que no queremos publicar va a poner root root o cualquier entonces cuando vamos a crear en jail con cheroot debemos poner todo lo que es necesario para usarle puede ver por ejemplo en jail de namede ssh a mirden vamos a ir a mirden tal vez no oh pero no como root control d no quiero ir a internet como root es buena manera a morir control c control d c r r c ssh mirden que es un servidor de y uno dos tres cuatro cinco seis y s u y él tiene un cheroot en var live namede por el sistema de namede y puede ver que porque él tiene esta va a ser su root nuevo entonces mira él tiene una carpeta dev porque es necesario para él a crear números random y usar null y cualquier para funcionarse entonces fue necesario a crear las cosas los dispositivos que él va a usar en su ambiente y también en user él tiene user live 64 donde son muchas diferentes cosas que él debe usar y en var él tiene var log donde vas a poner logs porque él no puede ir a var log del sistema no existe no en su cheroot y en etsy es necesario poner todos sus archivos de configuración que él va a usar entonces si vas a crear un ambiente de jail o cheroot debe proveer todo que es necesario para él a funcionar correctamente tal vez vas a mover comandos bibliotecas archivos de configuración cualquier porque vas a crear un nuevo root debe poner todas las cosas adentro que él va a usar poco complicado pero la seguridad que te da es increíble generalmente es como funciona y lo vi que cuando ejecutamos control d para mostrarte una cosa más control d cuando ejecutamos su guión a sd user cuando ejecutamos el cheroot sin más parámetros solamente decir dónde está la raíz nueva él te ponga en un ambiente bash interactivo y todos los comandos que vas a dar después son en este ambiente pero exit puede dar el comando a decir en el ambiente que está en jail a user cheroot ejecuta bin ls menos a ltr y él va ejecutar el comando en el ambiente de cheroot y después regresarte en tu ambiente donde estuviste antes de dar el comando no es interactivo solamente por este comando crea este jail y después regresa al ambiente anterior y puede ver solamente crear un jail sin un comando te ponga en un bash interactivo y todo más ya ya so preguntas de cheroot puede usarle para recuperar contraseñas de root de un disco de instalación o puede usarle por muchas diferentes cosas para proteger el sistema cuando está usando un comando poco abierto y peligroso como named bind ssh lo usa puede crear ssh que cuando un usuario usa ssh para entrar en tu sistema su carpeta de jugar es root entonces debe proveerle en su carpeta de jugar en bin y en live 64 y todos los archivos que son necesarios para las funciones que van a permitirle entonces la implicación es que si el no tiene los comandos el no puede usarle gran seguridad puede decidir que pueden hacer y si ssh va a darte el ambiente de cheroot el no puede exit o el puede exit a regresar al sistema de donde estaba antes de entrar en tu sistema esta gran seguridad es una herramienta increíble para crear ambientes de seguridad cerrados adentro de tu ambiente normal cheroot que más tenemos ahora aquí vamos a jugar un poco tenemos chfn chfn es para cambiar o a decidir que información vas a dar a un usuario cuando el usa el comando finger finger es un comando que dice dime algunas cosas del usuario que se llama entonces mira finger prueba y mira que él te dice dice login prueba su nombre su carpeta de hogar su shell never logged in no mail no plan que dice a finger r r c rrc nombre richard culture carpeta de hogar shell on since messages off so finger te da mucha información por seguridad buena idea no instalarle pero si quieres por alguna razón instalarle podemos controlar que él va a decir con chfn entonces para ver cómo sirve mira grep prueba en el archivo etsy password aquí este campo donde está nada adentro de los dos puntos dos puntos este campo se llama el gecos y en el gecos es la información allá que él puede reportar por ejemplo mira el gecos de rrc él tiene el nombre de rrc que aquí lo puse y aquí en prueba su gecos fue vacío o podemos actualmente separar el gecos en múltiples campos y es que el chfn vas a hacer so puede poner chfn con menos menos help y menos control menos menos help y él va a decirte que con el f puede cambiar su nombre real con el o puede cambiar su oficina con el p puede cambiar el teléfono de su oficina con el h puede cambiar el teléfono de su hogar con u ayudo y con v versión que bueno entonces puede por ejemplo vamos a poner chfn menos f nombre completo de prueba por el usuario prueba y él grita porque estamos usando espacios entonces probablemente buena idea a cambiarle y ahora si ponemos finger prueba él te dice su nombre es nombre completo de prueba y si grep aprueba en ese password podemos ver que ahora él tiene heckos y con todos sus otros parámetros menos o menos p menos h lo mismo pero él tiene modo interactivo solamente escribe chfn por el usuario prueba y él dice ok su nombre ahora es nombre completo ahora vamos a poner prueba buena es su nombre nuevo oficina o yo no sé install fest office phone vamos a poner 33 31 45 26 38 y su casa número de casa vamos a poner 3 3 3 3 7 7 7 5 0 5 y dice información finger está cambiado entonces vamos a poner finger prueba vamos a poner clear y después vamos a poner finger prueba y mira su login su nombre su oficina su teléfono de oficina su teléfono de hogar y donde le puse mira grip es todo adentro del jecos él está separando los campos adentro de este campo con el delimitador de coma chfn pero él da mucha información que probablemente no es bueno a proveer al mundo pero tal vez quieres proveerle localmente por alguna razón y no a internet entonces vamos a grab finger etsy services y vamos a ver que finger actualmente está en servicio de tcpp que usa puerto 79 puede a enlace menos i con tu ipi tablas menos i enlace de internet eth0 menos ptcp menos menos dport de 79 menos j drop mejor no va a explicarle drop entonces puede proveer la información tal vez adentro de la red pero no afuera so finger y chfn para cambiar como y que va a reportarse que bueno mejor borrale pero si no vas a borrarle debes saber como a manipular preguntas de chfn entonces cuando regresamos en la semana próxima vamos a ver otras cosas oh mira dd bueno a mi me gusta dd ld config ld y strip ok probablemente que vamos a ver a la vez que sigue buen día no 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 Gracias.